No, no, hoy estamos bien y estamos con los pies sobre la tierra. No queremos pensar más allá del domingo, sabemos que tenemos una linda posibilidad en nuestra cancha, pero sabemos que es un partido, un campeonato muy parejo. Río Cuarto pierde de local, Talleres pierde con nosotros, que es un equipo grande, San Juan que nadie esperaba está entre los primeros. Creo que nadie ha sacado todavía los nueve puntos, creo que todas las zonas están con siete puntos, o sea que todos han dejado puntos en el camino. Habla de la paridad que existe en el fútbol argentino. En todas las categorías. Y en esta más, donde hacer un gol cuesta menos, cuesta mucho, y nosotros tuvimos la suerte en estos partidos de hacer varias, y vos viste en el entrenamiento todo lo que generamos, pero venimos generando desde siempre. Tenemos la suerte en los partidos de concretarla. Me genera satisfacción, pero todo muy medido. Cuando van tres fechas no llevamos ni un cuarto del torneo. Cuando vayan ocho o diez fechas ahí podemos ya hacer un análisis un poquito más profundo de saber para qué estamos. Por ahora todavía nos falta enfrentarnos a Maipú, a Estudiantes Río Cuarto, a Racing, que está bien armado, ha desamparado. Cuando pase esta primera rueda haremos un análisis de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, más allá del resultado. Me enteré, me enteré, pero este es otro plantel, hay otro técnico. Esta es una historia diferente, más allá de lo que haya quedado en ese partido. Si bien el entrenador que viene es el mismo, mi mayor respeto hacia el entrenador. Tienen un invicto de 60 partidos de locales, eso no es para respetar. Pero bueno, este es otro partido, para nosotros es otro partido, es otra historia. Este campeonato es otra cosa y bueno, de los antecedentes o de las cosas anteriores o de las estadísticas, sirven para estadísticas, les servirán para ustedes. Para nosotros no cuenta. No cuenta porque este es un plantel con un 70, 80% de jugadores diferentes.